Estamos en los bosques de Palermo, la zona más tenística de Buenos Aires. Estamos llegando al Vilas para dar inicio a la cobertura de la Copa Topper 2012. Ya vemos que hay gente que está trabajando en todo lo que es la entrada y los stands. Pueden ver acá, sí. Pero vamos a ir a ingresar al club por el otro lado para ver si nos dejan entrar Vilas, porque no sé si está todo bien con Beaten. Un abrazo y nos vemos en breve. ¿Qué opinás de los programas de Beaten? La verdad que Subasti está robando mucha cámara. Le están dando mucho protagonismo a esa barba. Hay que bajarla un poco. El jugador más pachero de la Copa Topper 2012. No, no. Es obvia la respuesta. ¿Quién es? Dieguito. ¿Dieguito qué? Schwarzman. ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias. Sí. Arranque de luchar en el año de Buenos Aires. No arranca, sino que se la conferencia de prensa de presentación. No arranca. Sí. Gracias por ver el video.